sabéis que hemos estado en una casa con bastantes influencers hemos estado en esa casa conviviendo supuestamente un mes bueno yo no he durado ni dos semanas no hemos durado ni dos semanas pero la cuestión era que teníamos que llegar al mes he venido a hacer este vídeo con ella porque os queremos explicar un poquito la convivencia como nos hemos sentido alguna anécdota de estas graciosas tengo que decir que la convivencia como decirte yo sabía que no iba a salir bien